Los bancos dicen con mucha frecuencia que nuestro dinero crece en nuestras cuentas, lo cual no es tan cierto. Aunque es verdad que sí crece en número, gracias a los intereses, no crece en valor real. Y si le sumamos una inflación tan disparada como la que el mundo enfrenta actualmente, dejar efectivo en su cuenta de banco está desapareciéndole su dinero. Pues bien, en el video de hoy hablaremos de 6 activos que les pueden ayudar a que el dinero deje de evaporárseles, al tiempo que les ayudaría a crear riqueza. Primero, oro, plata y platino. Una de las razones principales por las que el dinero es considerado valioso es porque es utilizado como almacén de valor para el futuro. El problema es que los gobiernos hoy en día imprimen cada vez más y más dinero para financiar sus déficits, por lo que nunca se sabe cuándo ese pedazo de papel llamado dólar se va a volver inservible. Por esa razón, los expertos financieros siempre recomiendan invertir en algo de valor, escaso y que no pueda crearse con facilidad. Y por esa básica razón, los ricos tienen parte de sus inversiones dirigida a metales preciosos como el oro, la plata y el platino, ya que siguen subiendo su valor, incluso si la inflación está disparada. De esa misma manera, otros metales preciosos también son mejores que tener dinero en el banco. Segundo, materias primas industriales. Estos son materiales con un valor de utilidad natural, ya que son necesarios para la producción industrial. La plata, por ejemplo, es muy utilizada en la producción de artículos electrónicos, equipos médicos e incluso reactores nucleares. Otros metales, al igual que la plata, como el cobalto, níquel y cobre, tienen también una alta demanda industrial por sus propiedades naturales, las cuales no pueden ser replicadas de manera fácil por otros materiales. Lamentablemente, no todos pueden invertir grandes sumas de dinero en materias primas y mucho menos almacenarlas físicamente o encontrar compradores propicios. Por esa razón, invertir en acciones de compañías mineras o fondos enfocados mayormente en minería son excelentes maneras de entrar en el mercado de las materias primas industriales. Tercero, las monedas de refugio seguro. En el mundo de hoy, donde ya ninguna moneda está respaldada por el oro, la estabilidad geopolítica se vuelve un factor principal para invertir dinero. Por esa razón, las personas más ricas siempre mantienen su dinero en bancos suizos, ya que Suiza, al contar con uno de los sistemas económicos más sólidos del mundo, garantiza un entorno geopolítico más estable. Por esa razón, el franco suizo es considerado un activo escudo en momentos de falta de estabilidad. En medio de la crisis de la deuda de la eurozona en 2009 y la crisis financiera global en 2008, enormes cantidades de dinero fueron trasladadas desde los demás países de la eurozona a Suiza, con el fin de evitar la evaporación de la riqueza por la depreciación de la moneda. Además, el franco suizo funciona como una valiosa alternativa al dólar en el comercio internacional. Por ejemplo, ahora en la crisis actual entre Rusia y Ucrania, cuando Estados Unidos impuso sanciones contra el comercio de energía ruso, Rusia por su parte realizó operaciones comerciales en francos suizos, lo que le dio una apreciación enorme al franco suizo comparativamente con todas las demás monedas. Cabe aclarar que, al igual que el franco suizo, la libre esterlina y el yuan chino son una excelente reserva de valor hacia donde mirar. Y como no todos podemos abrir cuentas bancarias suizas, los EETF de divisas y los corredores de forex como forex.com pueden ser de ayuda a que los pequeños inversores puedan acceder a esas divisas con solo 100 dólares. 4. Acciones y fondos de inversión de valor Este tipo de inversiones dan claramente un mucho mejor rendimiento que el dinero en el banco, pero al ser de bajo riesgo, su rendimiento tiende a ser menor que el de las acciones. Es cierto que el riesgo bajo puede ser uno de los puntos que toman en cuenta los inversores que no les gusta tomar riesgos, pero igual la gran mayoría siempre está buscando rendimientos más altos y las acciones son una gran opción para conseguirlo, aunque no todas ellas llegan a tener el mismo nivel de riesgo. El mercado de valores está dividido en dos tipos de acciones, acciones de valor y acciones de crecimiento. Las acciones de crecimiento, como por ejemplo las tecnológicas, son las de más alto riesgo porque se manejan con ideas y tecnologías que tienen una alta probabilidad de fracasar. Las acciones de valor, como las que se enfocan en metales industriales, llegan a ser menos arriesgadas, ya que tienen una demanda que se establece a largo plazo. Las acciones de valor no solo aseguran un aumento de precios de manera estable y constante, también un aumento de dividendos, pero investigar cada acción de valor siempre puede tomar bastante tiempo y ser complicado para un inversor cualquiera. 5. Tierra e inmuebles Los expertos consideran la tierra como un activo que no se depreciará jamás, por una razón bastante válida, y es que es un bien escaso con demanda continua. Siempre ha sido uno de los recursos más valiosos. La tierra es necesaria para hogares, escuelas, fábricas, agricultura, espacios comerciales y más. Y con la población humana creciendo constantemente, la demanda de tierra jamás va a caer. Según un estudio de Bloomberg, los precios de la vivienda se triplicaron entre 1992 y el 2020, aunque hubiera habido una caída por la burbuja inmobiliaria de 2008. Por esa razón, acceder a bienes raíces siempre va a ser útil, y más cuando el dólar está perdiendo valor. Lamentablemente, la mayoría de los pequeños inversores solo consideran invertir en bienes raíces en edades avanzadas de sus vidas, porque ven los bienes raíces de una manera similar a la casa en la que viven. Pero, contrario de lo que la mayoría cree, no se necesitan grandes cantidades de dinero para acceder a bienes raíces. Está la opción de invertir en fideicomisos de inversión inmobiliaria que son parecidos a los fondos mutuos, pero se manejan con bienes raíces. Además, también pueden ser dueños de propiedades de alquiler, pues el alquiler es el que se encarga de los gastos y pagos de la hipoteca, además de darles ganancias. Sexto, artículos coleccionables. Automóviles vintage, piezas de arte raras, bolsos de lujo, hechos a mano, relojes de edición limitada e incluso las primeras ediciones de libros icónicos, cómics y figuras de acción de edición limitada hacen parte de esta categoría de activos. En el caso de un auto común, su valor se deprecia a la mitad en el instante en que se saca de la tienda, pero en los autos de lujo funciona al revés, se vuelve más valioso con el tiempo. De igual manera, sucede con otras obras de arte y artículos de edición limitada. El motivo principal por el que los ricos gastan grandes sumas de dinero en productos de edición limitada es que este tipo de piezas únicas son en realidad depósitos de valor a los que el paso del tiempo jamás los va a afectar, llegando a alcanzar precios tremendamente altos si se encuentra al comprador preciso. Lamentablemente para la mayoría de inversores, invertir en bienes coleccionables podría ser imposible, pero existen mercados en línea que son una grandiosa opción para vender cartas de béisbol raras, cómics, figuras de acción y muchos elementos coleccionables más. Además, también existen plataformas que permiten invertir en este tipo de propiedades de manera parcial si no se pueden comprar un artículo completo. En resumen, mantener su dinero en el banco puede no ser la mejor opción para protegerse en los momentos difíciles y hacer crecer su riqueza. Existen otras alternativas más seguras y rentables como los metales preciosos, oro, plata y platino, las monedas refugio como el franco suizo, libre esterlina y el yuan chino, la inversión en bienes raíces y tierras para protegerse contra la inflación y el mundo de los coleccionables. Gracias por llegar hasta el final, no olviden regalarnos un me gusta, suscribirse y activar la campanita para que estén pendientes de todos nuestros videos. ¡Hasta la próxima!